... Macho Rico Bobbio, Toyo Rico Bobbio, bienvenidos como siempre a Corrientes Combotá, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, la verdad que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en toda la difusión del remate y ahora en el día del remate. Bueno, ¿cómo lo viviste Toyo? Vos que te emocionaste al comienzo pero después te relajaste, ¿no? Así fue, como siempre, pero bien, bien, sí, por supuesto, bien y por suerte todo salió bien, creo que por ser el primer remate hemos hecho una buena venta, nos han comprado algunas cabañas importantes, algunos productos, así que creo que se hizo algo que salió bien y que esperemos que en el futuro salga mejor, pero salió muy bien y muchas gracias a ustedes por la difusión y el apoyo que nos han dado permanentemente a que esto se pueda realizar. Bueno, es nuestro trabajo, Macho, y vos también seguramente desde allá estabas haciendo lo tuyo, trabajando todos los días, nosotros un poco más cerca, pero este es el resultado del gran esfuerzo, la dedicación, la pasión, porque para hacer esto hay que tener todo eso, ¿no? Sí, la verdad que son, bueno, muchos años de trabajo, de incorporar genética, de estar en el rubro. El papá siempre es, digamos, el líder, pero la verdad que, bueno, se ve plasmado hoy en una muy buena calidad de hacienda, muy buen remate, mucha gente que nos acompañó y él por ahí no lo dice, pero vinieron cuatro o cinco cabañas muy importantes a comprar y eso está muy bueno. Bueno, los resultados, Toyo, de tuyo, con tus hijos trabajando, es este, y también el de tu esposa que está acompañando, los nietos también, eso, ¿cómo lo ves? Es de un trabajo de familia, o sea, estamos todos juntos, yernos también para que... Exacto. Pero todo bien, por suerte, realmente estoy muy emocionado porque nos ha ido muy bien. Así que esto es lo importante, que el esfuerzo se vea coronado con una buena venta. Creo que este es el mejor de los regalos que hemos tenido en el día de hoy, por lo menos. Y aparte, Dios le ha regalado un día esplendible, ¿no? Sí, la verdad que el día estuvo espectacular. Por ahí también nos olvidamos, digamos, ¿no? Hay que destacar también la presencia de Don Luis, de Grosso, que vino e hicimos esto en conjunto. La cabaña Doña Alba con la presentación de los dos criollos. Bueno, la niña de Panario, que también presentó Hacienda de Rodeo General, pero la verdad que muy lindo. Todo se fue dando para que el remate salga bien. Creo que acompañaron los compradores, acompañaron los precios, acompañó el clima, la gente, la calidad del remate. Así que, bueno, creo que tenemos que estar agradecidos. Es una familia. Y, bueno, estamos muy contentos. Sí, aparte de un acompañamiento mutuo de todas las cabañas que prepararon esto. Y la gente de Curuzú respondió. Sí, sí, no, muchos amigos de toda la vida estuvieron presentes. Sí, sí, y comprando y haciendo oferta. O sea, salió bien, salió bien. No es fácil iniciar una actividad así en un momento donde, aparte, hay tantos remates. Y hoy es un día martes. Nos hubiese gustado por ahí hacer un jueves, un viernes. Pero, bueno, no se pudo porque están muy ocupadas las fechas. Aparte, seguramente hoy era el día. Claro, y también una mención especial a la consignataria que del día cero se brindó y nos abrió las puertas para poder lograr hacer este remate. Así que a la consignataria de Rodríguez Gegaña también los queremos felicitar, digamos. Porque todo esto es un conjunto de cosas que se dieron hoy y que las vamos a mantener en el tiempo. Felicitaciones, Toyo. La verdad que nosotros también nos contagiamos del nerviosismo, de la pasión, de todo lo que hemos vivido estos días. Y un placer acompañarte, a vos, a tu familia, a tus hijos, bueno, a todos los que hacen los cuatro hermanos. Bueno, muchas gracias, Isabel. Y como digo siempre, un gran saludo a Antonio. Se le han dado. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como te dije a entrada. Y saludos a todos los compradores y a todos los que estuvieron siguiendo el remate. Y, bueno, solo agradecimiento. Hola, Isabel. Hola, Ana Paula Grosso. Bueno, bienvenidos, como siempre, a Corrientes Coenbotá. Bueno, lo está viendo toda la audiencia. Hola, Isabel. Bueno, un gusto tenerte por acá. Siempre visitándonos hoy, apoyando en nuestro remate. Así que, bueno, hemos finalizado una etapa más. Algo que había sido un proyecto de hace un tiempo, de poder traer a esta zona genética Don Luis, que es excelente genética, y que le faltaba el toquecito de rusticidad, que era adaptar a la zona. Bueno, yo siempre digo, llegó, llegó el día, estamos contentos por el remate que hemos tenido, a precios normales, y, bueno, a seguir trabajando para el año que viene, ¿no? Así es. Y, bueno, Ana Paula, que estaba un poco muy involucrada en el marketing, en la publicidad, pero hoy, de repente, te convertiste en genetista. Sí, bueno, el chiste. Pero sí, bueno, me tocó hablar, y a veces es parte de la familia, ¿viste? Somos una empresa familiar y cada uno va encontrando su lugar. Así que hoy me tocó presentar un poco los lotes más importantes. Así que, bueno, muy contentos también con este remate, el primer año que estamos acá. Así que, más que felices. ¿Lo viviste con mucha adrenalina? Sí, bueno, los nervios siempre están en todos los remates. En los que es un chale, tanto como en Río Cuarto, que hace como 14 años que vamos allá. Pero sí, la expectativa, y muy contentos con las ventas. ¿Y cómo seguimos trabajando? ¿Cómo seguimos trabajando? Bueno, es hora de sentarse con la familia Panario, que, bueno, es donde estamos trabajando, con Agropecuaria La Niña. Ver detalles, ver a dónde apuntamos, qué tenemos que mejorar. Y de acuerdo a qué proyecto tengamos adelante, es lo que vamos a seguir apostando. Yo creo que hay que seguir en la ganadería, es lo que nos gusta. Y, bueno, la ganadería está en los campos de Cruzú y acá estaremos, ¿no? Ana Paula es muy joven, más objetiva, más realista. ¿Cómo lo viviste vos desde tu punto de vista? No, comparto mucho la opinión con mi papá. Creo que hay que seguir apostando acá. Es un sector muy ganadero, donde tiene mucho futuro la ganadería acá. Y creo que nos podemos ir haciendo el lugar acá. Así que creo que hay mucho rato para Genética Don Luis, acá en Cruzú. ¿Cómo lo recibieron? Espectacular. Y que es mi segunda provincia favorita después de Córdoba. ¿Diego? La gente del norte siempre tan cordial y, bueno, ya nos sentimos parte de esta provincia. Y me preguntaban, ¿viniste? ¿Cómo no voy a venir si no? Me voy hasta Generaldeza. Por supuesto, has llegado hasta Generaldeza. Agradecido que nos hayas acompañado en el día de campo. Salió todo excelente. Y, bueno, también felicitar a la familia Rico y a los cuatro hermanos por su cabaña y acompañarnos y confiar en Cabaño Don Luis para hacer un remate juntos. Exactamente. Y, Ana Paula, esto es una convivencia que se logró hoy. Y, bueno, son los resultados. Sí, sí. Aparte, siempre el apoyo de toda la gente, como decía mi papá, de la familia Panario. Y que sin ellos esto no hubiera sido posible. Así que también agradecerles a ellos que siempre nos apoyen. Bueno, con toda la adaptación de los toros, sin ellos no hubiese sido posible. Felicitaciones. Buen regreso. Y el hermano estaba pendiente. Me estuvo llamando. Muy pendiente mi hermano. Bueno, continuamente hablando y consultando. Así que, bueno, contentos también porque trabajar en equipo es muy bueno. Bueno, y los hermanos, los primos también. Sí, toda la familia desde el otro lado ya presentes mirando el streaming. Así que ya vamos a hablar ahora con ellos. Recién terminamos el remate. Así que ya nos vamos a poner en contacto y les vamos a informar todo. Visitaron mucho la página de Corrientes con Botá también, así que por el streaming. Así que también para nosotros es un placer haberlos acompañado desde ahí. No, por supuesto. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan en cada paso y en cada evento que tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!